Para que la gente vea nada más cómo nosotros hacemos el periodismo en vivo, entonces tenemos el WhatsApp abierto, nosotros nos estamos enterando de las noticias que nos llegan, que nos dan nuestros amigos corresponsales que tienen muchísima fe en el trabajo que estamos realizando. Estamos muy bien, mi querido Toño, Ciudad de México soleada, hace calorcito, es un buen día para el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum y para ella misma, y yo creo que un día que está resultando bastante asiago para la oposición, en particular para la responsable de esa candidatura que va en picada, Xochitl Galvez, que ya inició desde el minuto, desde el segundo uno, digamos, haciendo todo este recorrido, pero que le está yendo muy, pero muy mal. Sin duda, no será un día soleado, ni una campaña soleada para la candidata de Claudia X. González, Toño. Qué bueno que mencionas esto de día soleado para la campaña de la, pues vamos, de la doctora Claudia Sheinbaum, porque efectivamente Xochitl Galvez comienza en medio de la oscuridad. Hoy yo la veo como la oscura Xochitl Galvez, la oscura campaña de Xochitl Galvez, de la oscura Xochitl Galvez, comenzó anoche en medio de una serie, pues, de planteamientos fascistas o neofascistas, de lo más terribles, querido Ricardo. Hace rato platicábamos con la queridísima Lina el simbolismo tan grueso que existe en haber, pues, realizado el inicio de campaña de noche con velas, como ocurre hace un par de años, ¿no? Hace algunos años ocurrió aquí en Estados Unidos, en Virginia. Recordarás que un grupo de fascistas salieron con antorchas a asegurar You won't replace us, no nos reemplazarán en aquel entonces. También recuerda, por supuesto, a la Kristallnacht, la noche de los cristales de los nazis, en el que se hizo una serie de persecuciones terribles a tanto el pueblo judío como a adversarios políticos. Vamos, hay mucho simbolismo fascista en este inicio de la campaña de Xochitl Galvez en cuanto a esa, su oscuridad, una oscura campaña, una oscura personalidad, realiza su inicio desde la oscuridad. Ahí vamos, hasta hacíamos reflexiones bíblicas, como es que, pues, los panistas se hacen los muy, los muy, los muy católicos, pero, pues, en realidad, hasta citando el evangelio, no, no, no es muy buena idea hacer este tipo de cosas por las noches, no es muy propositivo. Pero esto es lo malo, esto es lo que prende las alertas, las alarmas. Te quería comentar y quería que platicaras conmigo rápido antes de que vayamos a la parte fuerte de tu análisis, las dos últimas caídas en la campaña de Xochitl Galvez. Entonces, ayer, tú nos lo comentabas, tú nos dabas ese breaking news, ayer dan a conocer que, ella misma da a conocer que es la última de sus conferencias pseudo mañaneras, sus bots y trolls en las redes sociales empiezan a difundir la idea de que ya lo había planteado así, que solamente iba a ser por un mes antes de las, entre las pre-campañas y no sé qué, cosa que a mí me parece ridículo. Solo yo en la vida escuché eso. Y hubo un incidente muy infame, que esto nos va a compartir don David. Llegó un personaje haciéndose pasar de un influencer al que muchos jóvenes conocen como el patrón, el patrón para fingir que, pues, dizque apoyaba a Xochitl Galvez en este fin de su pseudo mañanera, dándole unas flores. Yo no conocí el trabajo de este TikToker, el patrón, pero se supone que le lleva flores a personas. Bueno, pues, resulta que no es él y muy enojado ya salió a aclarar las cosas. Pero vamos a ver este momento otra de las infamias, otra de las mentiras en la campaña de Xochitl Galvez. Yo no entiendo cuál es la necesidad de mentirle a la gente. Mira nada más. El patrón de patrón, señorita. Ay, qué miedo. Señorita Xochitl, aquí el patrón me mandó a decirle unas palabritas, señorita. Que cuenta con el apoyo de todos. ¿Puede decirme señorita o señora? Señorita. Que cuenta con el apoyo de todos. Xochitl. Ah, ya entendí. Ah, tú eres el de TikTok. Así es. ¡Ah! Y que sea con la compañía muy chingona, señorita Xochitl. Señorita Xochitl. El patrón le quiere hacer saber que es una persona... Es una persona muy valiente, señorita. Y muy entona. ¡Ah! Señorita Xochitl, algo que le gustaría decirle aquí al patrón. ¿Qué edad tiene el patrón? ¡17 años, señorita joven! Bueno, bueno, ándale. Tan guapo el patrón. Bueno, mire, ya dejemos esta locura. Ella me dice, ¡Ah, eres el TikToker! Como si verdaderamente supiera. Bueno, pues el TikToker, este señor que representa esta idea que hacen, este influencer que se hace llamar el patrón, salió a sus redes sociales a decir que no es cierto, que es una mentira. A mí me parece que no solamente es una falta de respeto, para, pues vamos, el trabajo de este influencer. No solamente es un plagio ahí espantoso, sino es una vez más lo indignante que resulta que Xochitl y su campaña nos vuelva a mentir a los mexicanos. Solo para aclarar, yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con X. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa. Y como a mí no me interesa, no me presto a juegos políticos. El servicio de flores no lo pongo negra, porque ante todo somos una empresa. Pero de ahí, a usar mis redes sociales y mi imagen para cualquier fin político. ¡Jamás! No, esto me parece pero bien lamentable, ¿no? Que se tenga que recurrir a la mentira. O sea, si de pronto llevan a cualquier otra persona que le diga, ay, pues estas son tus flores y etcétera, como todos estos montajes que se han aventado en la campaña de Xochitl, pues órale, pero verdaderamente pensaban que no nos íbamos a dar cuenta. Realmente pensaban que este señor no iba a decir, ay, esto no es mi trabajo, ¿por qué se piratean mi idea? Te escucho, querido Ricardo Sevilla. Toño, fíjate que es muy triste la postura de Xochitl Galvez. Está completamente fracasada. Su campaña política está iniciando prácticamente, como bien apuntaste, en la sombra, prácticamente ahí en la oscuridad. No hay vela que pueda alumbrar el camino de Xochitl Galvez. A mí me parece que es muy lamentable este montaje. Y fíjate que es montaje desde dos ángulos, porque yo escuché a este señor, incluso ayer que daba esta postura, nosotros comentábamos en el espacio de los datos duros que pues llamaba mucho la atención que este señor, este tiktoker, haya salido a decir que no se trataba de él. Sin embargo, mi querido Toño, es un empleado de él. Esa es la realidad. Los datos duros nosotros los fuimos a buscar y resulta que este personaje, este tiktoker, pues es una hipócrita de pacotilla. Y eso me indigna mucho. Me indigna mucho que entre esta clase de personajes de pacotilla se den la mano. Este sujeto efectivamente no es el personaje que se presentó ahí, pero es uno de los imitadores de él que trabaja en la empresa esta de Ramos Buchones, el patrón. Cobran entre 5 mil y 7 mil pesos por esos, por esas entregas. Yo creo que deberían de ir al mercado de Jamaica y ahí van a encontrar flores maravillosas. Podrían ir también al mercado de flores de Xochimilco, iban a encontrar flores maravillosas y otros tantos lugares. Pero eso es anecdótico. Lo relevante aquí es que este señor sí había sido contactado por Pardinas, el asesor ahora de Xochimil Galvez y exdirector del periódico Reforma. Sí fue contactado con él. Nosotros platicamos con fuentes muy serias y muy, muy, muy cercanas a las decisiones editoriales del periódico Reforma. De hecho, incluso para que este señor no diga, yo jamás y haga este tipo de tonterías. Este señor ya había tenido un public reportaje, entra a las instalaciones del Pasquín Reforma que se encuentran sobre Avenida Universidad, a un costado del Metro Zapata, aquí en la Ciudad de México, y entra el señor señalando al periódico Reforma y dice que es el mejor periódico, el mejor periódico. Evidentemente, pues ahora el señor no es aquel personaje de hace un año. Hoy este patrón ha hecho un negocio muy redituable, lo contratan, él mismo lo dice, creo que no cae en la cuenta de lo que está afirmando, pero dice, el servicio de flores no se lo puedo negar a nadie, pero vea, nada más, entre gente que hace montajes se juntan. Dice, yo no fui, pero no le puedo negar el servicio, así que mando a uno de mis imitadores, le toman el pelo a Xochitl Galvez y el equipo de Xochitl Galvez, en lugar de salir y encuerar y desnudar a este personaje, pues se quedan callados porque son incompetentes. En ese momento Xochitl Galvez hubiera ganado bastante a decir, bueno, sí contratamos ese servicio y este señor fue el que nos lo vendió, pero evidentemente ahí se le iba a caer el otro montaje. Se están haciendo bolas, Toño, se están haciendo bolas, no saben hacia dónde van porque no tienen una ruta concreta, no saben hacia dónde están caminando. La política tal parece que está siendo un receptáculo de personajes que no tienen otra cosa que hacer, ya no se trata de impulsar un proyecto de nación, un proyecto político que tenga su concentración en el avance económico, en el desarrollo social, en el impulso a las nuevas generaciones, en apoyar al pueblo de México. Ya no. Entonces están muy pendientes de las redes sociales, como si las redes sociales fueran la parte real. Se han acostumbrado a pagar millones y millones de pesos en bots, los traen de Argentina para ahorrarse una lana. Entonces no tienen brújula. Yo creo que se van a despeñar. Ya se han despeñado desde hace muchísimo tiempo y hoy comienzan las campañas. Hoy ya iniciaron. Y Xochitl Galvez no veo para dónde va, Toño. No creo de ninguna manera y aunque me llamen en la oposición apocalíptico, no creo que vaya a salir adelante. Creo, al contrario, que va a ir hundiéndose cada día más. No, es más que evidente. Mira qué bueno que lo puedes aclarar aquí en Sin Censura. Yo hasta me sentí mal por el tiktoker este. Dije, oye, qué mala onda, ¿no? Este es el trabajo de ese influencer. Tienes un negocio ahí. Pero qué barbaridad. O sea, se tienen que responsabilizar de este tipo de circunstancias. La verdad es que tienen que ser muy, muy cuidadosos si tienen un negocio de no incurrir en algo así. Porque en ese caso, el negocio está respaldando a esa campaña. Es lo que se le llama acá en Estados Unidos endorsement. Si de pronto viéramos a Xochitl Galvez tomando Coca-Cola y diciendo, ah, el refresco que me acompaña en mi campaña es Coca-Cola. Bueno, pues entendería que Coca-Cola le dio su endorsement. Lo mismo con este cuate. Y qué mal que todos quieran mentirnos a los mexicanos. Esto está muy mal, querido Ricardo. Pero vean.